Desde este lunes y por dos semanas, se prevé que esté en el municipio de Cajeme el módulo móvil del Registro Público Vehicular Estatal, en el cual se realizará el trámite de regularización de vehículos de procedencia extranjera y se ubicará en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples CUM de Ciudad Obregón, informó Sergio Guadalupe Ibarra. El encargado del módulo dijo que están a la espera de que este día se abra la página para hacer las citas, de manera que en cuanto esté disponible y se registren los primeros vehículos, se comenzará a atender a los ciudadanos en un horario de 8 a 15 horas. En un principio y de haber necesidad, la atención se extendería hasta las 18 horas. Si las citas se hacen de manera correcta y las personas acuden con toda la documentación exigida, cada trámite se llevaría entre 15 y 20 minutos. Sin embargo, en ocasiones se atrasan por anomalías en algún documento, generalmente el título, por lo que la recomendación es acudir entre 8 y 10 horas a revisar los títulos antes de hacer la cita para evitar pérdidas de tiempo, indicó. Para agilizar el proceso se contará con cuatro equipos de cómputo, con los cuales se podrá efectuar de manera simultánea el registro de las unidades y con ello se regularicen más carros por día, comentó el encargado del módulo. Recargó que actualmente y en tanto no se haga alguna modificación al decreto, solo se puede regularizar aquellas unidades que entraron al país antes del 19 de octubre de 2021. Asimismo advirtió que el trámite lo debe efectuar el propietario del vehículo y no a través de algún gestor. Los documentos que debe llevar el propietario al momento de hacer el trámite son título original, la impresión de su cita, la identificación oficial de línea vigente, un comprobante de domicilio, el comprobante de pago de $2,500 pesos, que puede ser el formulario múltiple de pago, el ticket emitido por el banco y el comprobante de pago ante el SAT. Asimismo la carta manifiesto de decir verdad, Francisco Angulo Sonora a diario.